Música ¿Qué tal amigos de La Postaderos? Hoy nos encontramos en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía Nos encontramos con el señor Alejandro, director de la misma los cuales nos brindan un gran apoyo a la marca Hawken y lo que es Skywatcher y dictando cursos y muchas cosas muy interesantes para todos ustedes ahora el señor Alejandro, su director, les va a comentar un poco de qué se trata estos de los cursos Bueno, Amigos de la Astronomía es un club de aficionados a la astronomía y la idea es que uno puede, si le gusta la astronomía, si tiene el interés empezar a tomar desde los cursos más elementales para meterse en el tema y de a poquito te vas animando a cursos más complejos o a actividades directamente, es decir, fotografía astronómica construcción de telescopios, radioastronomía es decir, es todo lo que más le gusta al aficionado una vez que se va enterando de las posibilidades que tiene de trabajo y por la duda conviene enfatizar este tema Amigos de la Astronomía es un club de aficionados es una asociación civil pregúne gente de todas las actividades, de todas las formaciones o sea, no hace falta tener un conocimiento especial, solo las ganas de hacer astronomía por eso los cursos arrancan desde lo más elemental y después hay cursos de especialización como radioastronomía, fotografía astronómica y hay otras actividades una vez por mes viene un profesional, da una conferencia sobre su trabajo de investigación eso nos pone muy al tanto de la investigación profesional y hacemos salidas, generalmente en las lunas nuevas cuando el cielo es oscuro a tener mejores cielos que nos brinda la ciudad de Buenos Aires y en realidad todo sería tan largo de contarles que conviene que les dé directamente la página web de la institución www.amigosdelastronomía.org y allí fíjense todo lo que realmente pueden hacer en esta institución Amigos de La Postaderos los invitamos a visitar también nuestro sitio web www.wall.com.ar muchas gracias por compartir un nuevo espacio de Planeta Hoken será hasta las próximas ediciones www.mail.com.ar www.all�?! www.all諒 относ cią perfecta www.all Teen Wars www.allet 13 exclusivos www.all諒富我們 www.all諒富都是 www.all諒富 sarà www.all PayPal